¿Creías que depilación definitiva y en casa eran conceptos incompatibles? Pues te equivocas, porque la depilación por luz pulsada te va a quitar el vello de forma definitiva. ¿Y dónde está el mercado? Pues el mercado tiene una guerra y son la Philip Plumea contra la Brown Silkepint Spert. ¿Cuál es mejor? Ahora te lo explico. Primero te voy a explicar qué es la depilación por luz pulsada. Es algo parecido al láser, ¿por qué? Porque ataca el vello y lo destruye y hace que ya no salga más, más entre comillas, ahora veremos. No es como la depilación normal, que tú arrancas vello o cortas y dejas la raíz y vuelve a salir. En este caso, la luz pulsada tira unos pulsos de luz y ataca la melanina del folículo piloso. El folículo piloso es la raíz, lo que está dentro de la piel. Entonces lo va, digamos, destruyendo, debilitando para impedir que luego acabe creciendo. Es un poco lo que te hace el láser. ¿Qué tiene de bueno la depilación por luz pulsada? ¿Qué te lo haces tú? Tranquilamente en tu casa, en tu sofá, te tiras la pierna, te depilas tranquilamente. No hay un tío o una tía ahí que te está mirando la ingle, ingle no, línea del bikini, que se llama línea del bikini. Eso, te lo haces tú en tu casa, tranquilamente y arreglado. De malo o digamos que, ¿cuál es la parte en la que sí que ganaría el láser? Pues el láser, el recuerdo, te lo tienes que hacer cada más tiempo. ¿Por qué? Pues porque es más potente que la luz pulsada. La luz pulsada no puede tener la misma potencia que el láser porque te puedes quemar. Tú te lo tienes que hacer profesionales. El láser, tú terminas las sesiones, acabas con el vello y luego el recuerdo te lo tienes que hacer, pues depende, pero a lo mejor cada medio año, cada año. La luz pulsada depende también del tipo de piel, pero el recuerdo lo tenemos que hacer entre un mes y dos meses después. Y dices, pues para eso me depilo todos los meses, ¿no? Me arranco con la cera el vello y arregando. Pues no, porque no es lo mismo estar arrancando del pelo con el dolor que eso provoca que coger una pierna que estará como esto, como culito de bebé y pasar. Ni te va a doler ni nada, va a ser súper rápido. Una vez al mes o cada dos meses te lo haces y ya está, sin vello forever. Vale, ¿y cómo va esto de la luz pulsada? Pues lo que tenemos que hacer es nos depilamos primero con el método que tengamos de normal, o te cortas el vello o lo arrancas. Sí es verdad que si lo haces sobre una depilación de pelo cortado funciona mejor. ¿Por qué? Porque ahí está el folículo piloso, que es lo que va a atacar. Si lo arrancas vas a tener también el efecto, pero te tardará más sesiones. Entonces, una vez a la semana, hay que ser muy constante, nos hacemos la depilación por luz pulsada. Nos depilamos primero como sea y luego nos pasamos la luz pulsada. Más o menos el fabricante dice que está entre los fabricantes en general entre 5 y 12 semanas. ¿De qué dependerá? Dependerá del color de la piel versus color de vello. ¿Por qué? Porque una piel clara con vello oscuro va a permitir que la máquina lance mucha más cantidad de pulsos, de luz pulsada, con lo cual será más eficaz. Si tú tienes una piel morena, la máquina no puede lanzar tanta intensidad porque no solo quemará el folículo piloso, que es lo que queremos deshacernos, sino que también te va a quemar la piel. Entonces, personas morenas, creáis que dominabais el mundo y vais a la playa sin ponernos protección. Pues no. En esto de la depilación pulsada, los blancos de pelo negro os ganamos. La Philips Lumea también tiene un sensor, pero digamos que ella te deja elegir el tipo de piel. Tiene 5 posiciones. Entonces, a lo mejor ella te dice, tú tienes que lanzar posición 3 porque eres demasiado moreno. Y tú dices, pues no, voy a ponerme la 5. Pues en ese caso te podrías quemar. En la brown no cabe esa posibilidad porque ella... Mira, os lo voy a enseñar. Tú la pones aquí, en la piel, ¿vale? Y ahí veis la intensidad de luz que ella cree que va a lanzar. Entonces, directamente va a lanzar esa intensidad. Cuando le damos... Perdón. Cuando le damos, la lanza. Luego tiene modos que más que nada te están hablando de la sensibilidad de la parte del cuerpo que estás usando. El modo de luz blanca es para el cuerpo en general, las piernas. El modo de azul, que sería el segundo, es para una zona más sensible, pues que podrían ser a lo mejor las axilas, las líneas del bikini. Y el modo de luz azul que parpadea es como la zona súper sensible, pues puede ser la cara a lo mejor. La cara se puede usar siempre, en las que permiten usarse en cara, que estos dos modelos permiten siempre de las cejas hacia abajo, ¿vale? O sea, lo que es esta parte o si tienes vello por aquí, pero no te lo podrías usar en la ceja porque te puede dañar los ojos. Vale, entonces, aquí ella detecta el tipo de piel que tienes y es mucho más segura. A mí me parece muy segura esta, porque te lanza la intensidad que ella quiere y en ningún momento te va a quemar. Tiene un modo de deslizamiento, que lo tienen las dos, que si tú le das, tienes el botón apretado y va lanzando pulsos. ¿Lo veis? Huele un poquito a pollo quemado, porque te quema un poquito la piel. Bueno, no te quema, pero al final, pues es como un láser que está ahí haciendo ese efecto. Y nada, yo me lo estoy haciendo, ¿vale? Yo os digo, yo llevo cinco sesiones con esta, con la Expert 5, y ahora lo que estoy notando es que me sigue saliendo vello, pero muchísimo menos. O sea, yo tenía, pues en la pierna, por ejemplo, que tenía un montón de vello, ahora sale como a rodales. O sea, hay trocitos que no sale vello y trozos que todavía sigue saliendo. Entonces yo me imagino que en dos, tres semanas más, pues igual ya lo tengo hecho. Ya os iré diciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!